¡Suscríbete al canal! ¿Cómo una demanda en contra tuyo? Mira la vinita, mira la vinita. No, para, para, una broma. ¿Cómo una demanda en contra mía? ¿Y por quién? La puso el curaguito que llevaste a la camioneta el otro día. Te acusa de agresiones verbales y físicas. Se puso un antifaz el tiempo, sacudiéndome la piel. Y aunque la vida no vuelve atrás, aún queda en el alma un lugar. Un poco de tiempo, un nuevo momento, un beso en la soledad. Y aunque la vida no vuelve atrás, hoy viene a buscar su lugar. Un sueño perdido en el tiempo. Un rayo de luna brillará en tu pelo. Trae la energía, atrae los misterios. Supera la historia, quiebrala el silencio. Destira el pasado con un traje nuevo. Con el calendario se enredó la vida. Porque el tiempo siempre busca una salida. Se apaga una estrella, se enciende una herida. Y la historia vuelve a tu mundo de partida. Un rayo de luna brillará en tu pelo. Trae la energía, atrae los misterios. Sí, sí. Y toda esta ratorería de asunto de pie. Porque yo estoy seguro que la señora Kloh no hubiese escatimado un gasto. Bueno, Ciro, a caballo regalado no se le mira los dientes. Sí, mi amor, pero yo soy una persona conocida. Tengo un montón de amistades. Imagínate qué va a decir la gente. Qué va a decir tu familia, mi amor, por favor. Justamente de eso te tenía que hablar. No van a poder venir. ¿No van a venir? No. Ah, claro. Seguramente me ven con buenos ojos que tú te cases con una subaca. ¿Cierto? Porque así nos dicen a nosotros en España. No, no, no. No se trata de eso. Lo que pasa es que somos muchos. Están ocupados con sus negocios. Y es un poco complicado que todos puedan coincidir aquí. Imagínense que la cena la van a empezar con una sopa de espinacas. Oye, eso me gusta. Eso me gusta. No, si me gusta, a mí también me gusta, mi amor. Pero, ¿qué va a decir la gente? Si aquí la gente es muy peladora, mi amor. Chile es un país de peladores. No, pero no será para tanto. No, mucho más. ¿Solo? No, señora Cruz. Tomé un taxi con la Gina. ¿Y también se llevaron al Caruso, señora Cruz? Bueno, díganle cuando vuelva que yo quiero hablar con él, ¿eh? Bien. ¿En qué están estos niños? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no tengo la Gina con su hija en la casa. Te lo digo ya al tiro para que no vayamos a tener problemas después. Eso lo vamos a conversar en su debido momento. ¡Llegó el momento! Yo no pienso ir con la Gina. Y además me encantaría decirte otra cosa. ¿Por qué no nos casamos antes que se case la Erika? ¿Qué? Un momento de atención, por favor. Como todos sabemos, las fiestas de adolescentes son un problema a veces. Sí. Pero parece que cuando los controlan es peor. Sí, cuando no los controlan parece que lo rompen todo. Así que yo creo que... Bueno, por eso mismo. Para que no lo rompan todo. Necesito que hoy día ustedes no se pongan en uniforme. Y es más, necesito que circulen entre medio de los invitados. ¿Sí? ¿Yo también? Sí, tú también. ¿Y la música? Con el control de mando lo puedes manejar todo. El único momento en que te necesitamos dentro de la caseta es cuando cante esa mujer. No va a cantar. ¿Por qué no? Dijo que no pensaba cantar frente a una tropa adolescente que no están en otra. O canta hoy día. O nunca va a cantar acá. Ah, a propósito. ¿Quién me puede decir dónde está Oscar? Fue a ver a la sobrina de la señorita Erika, al abogado. Al Lucho lo demandaron. Lo que pasa es que en el marrón glacé se hacen fiestas. ¿Ya? Entonces se pone trago, copete, alcohol. Entonces los tipos, como es gratis, se ponen a chupar como orilla de playa. O entonces ahí se les pasa la mano a alguno y pasa lo que pasó. Y este era un curadito especialmente agresivo. Yo pensé que lo mejor era que lo sacaran, ¿no? Sí. ¿Le pegaste? Bueno, así como pegarle. Un buen combo, ¿no? Lo que hice fue pararlo. Pues ese venía para acá con Chamillo y le hice el quíteno. ¿Lo insultaste? Sí, le dije un par de carabatos, pero cualquier cosa, así chiquitita, no fue ninguna gustión así muy grande. ¿Qué puede pasarle? La verdad que no conozco muy bien la legislación chilena sobre el tema. Pero es que mira, lo que pasa es que si el tipo quiere plata está frito conmigo. Y yo lo único que tengo es mi jeep. Ahí he metido toda mi plata y ropa o nada más. Bueno, Lucho, yo voy a pedirle ayuda a un abogado amigo. Y desde ya te digo que vas a pasar malos ratos, vas a perder tiempo y algo de plata te va a costar. ¿Plata? Qué cosa más linda el tito, Sandrita. Oye, si este Lolo está hecho a mano, oye. Tarto, bueno. Ya, 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 no te vas a poner a la lista tú también, pues, por favor, oye. Oye, Sandra, dime una cosa. El niño estuvo aquí toda la tarde, ¿no? No, llegó antes de almuerzo. ¿Pero antes AM o después PM? AM, pues, Macluya. Tanto AM, y ahí dime, ¿almorzó con la señora Closy o no? No, almorzó en la sala de estar de los mozos. ¡Ay! El tito con los mozos. Oye, pero por favor, mi hermanito, loco, está cada vez peor este niño. Es que tú no entiendes. Parece que el tito anda detrás de la bola y como ella anda libre, entonces... ¿El tito con la bola? Sí, ma. Ahora sí que se pone pesa la vista. Oye, qué situación más jeve, ¿no? ¿Más qué? Ay, jeve, niña. Oye, tito, ¿tú te vas a quear aquí hasta la fiesta? No, yo me voy a cambiar de ropa a mi casa y después me vuelvo. Total, me demoro media hora, así que... Parece que estás de mejor ánimo tú. Sí. Lo que pasa, señora, es que capaz que en una de esas me resulte. Sería bueno, pues, tito. Te mereces una linda historia. Nada. Ya, medio calor de nuevo. ¿Vamos al agua? Ay, ya, es que ya me bañé, ya, pues, señora. No, acompáñame, vamos. No, váyate tú sola. No, no, no. No, no, no. Ya, vaya, ya, vaya. Leila. Oye, ¿te puedo ofrecer algo? ¿Algún traguito? ¿Algún café? No, no, nada. Gracias, señora. Sentemos. No, gracias. Estoy bien, así. Vivir aquí debe costarte una fortuna. Sí, en realidad, pero tú sabes que a mí eso no me importa. Por lo demás, vale la pena. Sí, claro, sí. Me gustaría que me acompañaras al aniversario de matrimonio de Pablo Lipidistros. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pienso que a la colonia les gustaría vernos juntos, ¿no? Pero creo que va a ser difícil. Tengo proyectado un viaje a la Impia. Elenita Agdotópolos me dijo que eres una experiencia única. Y la verdad es que yo estoy lejos de poder perderme a estas alturas. Una experiencia única. El papá decía siempre que las desgracias van parejas. Acabo de pasar un buen momento en casa de Cló con ese tal Octavio y... Ahora tú me sales con esas. ¿Vas a estar mucho tiempo afuera? Hasta que me aburra. Vania, no es por echarte carbón, oye, pero la monarde se instaló en tu oficina. ¿Qué? Gracias. Oye, conocí a la Chidle. Qué simpática, ¿eh? Sí, es un personaje. Sí. Hay gente muy buena. Me trataron muy bien cuando trabajé con ellos en el Marron Clasé. ¿Y por qué tú no los ves más? Porque yo nunca te veo llamándolos, hablando con ellos, invitándolos. Bueno, por la misma razón que te lo digo a ti. Prefiero mantenerme lejos del Marron Clasé. Pero yo sé. ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¿Con quién hablo? Ah, Vania. Sí. Sí, Vania, sí. Sí, es verdad lo que escuchaste, ¿verdad? Mira, yo, puede que no sea una cantante profesional, puede que no sea famosa, pero a mí de relleno no me usa nadie, ¿me entendiste? No te lo voy a repetir dos veces, Margot. Ponte firme. Escúchame. Si no estás acá, vestida, peinada, maquillada a las 11.45, olvídate de cantar de nuevo en el Marron Clasé, ¿te quedó claro? Y ten por seguro que no te va a servir de nada tu amistad con la monarde. ¿Me oíste? Un rato de luna brillará en tu pelo, traen energía, trae los de luna, brillará en tu pelo, traen energía... Nos vemos. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿A dónde vas tú? Pero si yo te dije que voy y vuelvo. Ah, ¿estás seguro que alcanzas a ir y volver? Pero, Oscar, no seas exagerado si yo vengo al tiro. Ya, está bien, los quiero a todos a las 8 y media en punto. Listos. Oye, oye, ¿y ese año? ¿Te pasa algo? Bueno, hablamos con la sobrina de la señorita Erika. Ah, pero esa es buena idea, pues si ella es abogada. Esto no va a ser ni rápido ni barato. Ella es extranjera, no puede tomar el caso. Y un buen abogado cuesta muy caro. Sí. Bueno, pero ¿cómo sabes? A lo mejor te cae de ayuda en alguna parte. Eh, ¿quién sabe? Yo vengo al tiro. ¿Y lo que necesitas es mucha plata? Harta plata, pollina. Ya, la vamos a sacar el chupete. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Perdón, perdón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye, porque me quieres dar a vivir! ¡Me vas a comer en una casa de alto! ¡Cervita, si cuando la niña está sola no es tan gritona, no es tan ruidosa! Mira, que se casa, casa, quiera. ¿Así decía mi abuela? Sí, pero ¿de dónde quiere que saque plata? ¿Va a hacer la fiesta que usted quiere hacer? ¿De dónde quiere que saque plata? ¿Va a conseguir otro departamento? ¿Y tú eso antes que se casa la siente de Erika? No, pues si no me alcanza. Ya. No, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos a comer allá mejor! ¡Gracias! Además, comimos pan en Quillard. ¡Chao! No quiero tener problemas con la Rosita Monarde, mi hijita. Mamá, yo tampoco quiero tener problemas con nadie, pero entiende que acá alguien tiene que poner las cosas en su lugar. ¿Y por qué no empleas el mismo entusiasmo en poner las cosas en su lugar en tu propia vida, mi hijita? ¿Y esa pesadeza a qué se debe? Lo que te dijo, pues, niña. ¿Cuánto tiempo lleva por aquí dándose vueltas el Octavio? La chela tiene razón. Nadie sabe qué es lo que va a pasar con ustedes. Yo sí sé qué va a pasar con nosotros. Mamá, por favor, no te preocupes. Cruza los dedos, oye, para que esa niñita venga a cantar, cante bien y los niñitos no le tiren la vajilla encima. Sin duda es una preocupación menos. No lo canto mal. No, no quise decir eso. Al contrario, cantas muy bien. Además, yo me voy a quedar mucho más tranquilo sabiendo que estás ahí. ¿Por qué piensas irte a algún lado? Eh, no, tengo que pasar por el departamento. Quiero hacer unas llamadas al Banco de París. Quiero saber cómo están las finanzas. Oye, ¿te necesitas algo? No, nada. Soberbia, niña. Ya. Bueno, te llamo más tarde. No, 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 porque seguramente me hubiera dado unas vueltecitas y me quiero acostarte temprano. Ah, sí. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, supongo. Ya. Chao, amor. Duerme bien. ¿Sabes una cosa? No tengo ganas de irme. Por supuesto, Madame Érica, que nos voy a permitir que un recién llegado al Magón Garcet disponga el menú de su fiesta de matrimonio. Mmm, sí. ¿Y tú elegiste el menú, Pierre? Oui, simple, elegante, barato, igual que la goya al té. ¿Cómo la qué? La goya al té, monsieur. Oye, usted tiene una monarquía en su país y no la conoce. Procedo a leer, Madame Érica. Sopa de espinaca fresca. Pescado a la colonial con arroz, helado, torta, café, chocolatitos y las mismas tonteritas de siempre. Bueno, Pierre, mira, si se trata de un problema económico, nosotros podemos considerar... No es un problema económico, Monshu, es un problema de ubicación, de buen gusto. ¿Por qué tienen alguna queja en contra mía? No, por favor, hombre. No, no, por supuesto que no, Pierre. Yo confío absolutamente en tu criterio, yo sé que todo va a salir fantástico. Merci. He tenido a todo gusto de estar un ratito con ustedes, que las veo acá, muerto de un edicto, ¿no? Así que, con permiso, chiquita. Hasta luego. Hasta luego. Mórtense muy bien. Manténganse bonitas, por cierto. Ay, ay, ay. Señora Miguelina, señora Miguelina, por allá. No, venga, venga, venga. La salida del departamento es por acá. Usted ha venido tantas veces de visita y no se acuerda. Pero que tú es tan vieja que todo se está muy bien. No, está estupenda, señora Miguelina, que le vaya muy bien, ¿ya? Cariño a las muchachas. Claro, yo le doy sus cariños. Chaito, chao, chao. Dios mío, hoy día está peor que nunca. Se ha llevado subiendo, bajando, subiendo y bajando a la escala todo el santo día. La señora Víctela dice que la hacería en el ejercicio. Sí, sí, gracias. A Julito lindo, mire, yo le dejé en el refrigerador un consomé y un sanguchito, para cuando usted vuelva de trabajo, mamá. Gracias. Julio, por favor, te quiero pedir que no metas mucha bulla en la noche, porque yo me tengo que levantarte en penito mañana. Gracias. La abuelita se va. Sí, sí, se va, mi hijita, se va. Oh, mi amor, mi corazóncito. Venga, venga, venga y no se me ponga triste. No, 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 no. No, porque la abuelita va a juntar un poquito de plata y va a volver. Eh, Reinaldito, mi amor, si antes se quiera, yo le voy a explicar. Resulta, mi amor, que la abuelita, usted sabe, vive en Vallenar, con sus tíos y con sus primos, y ella se tiene que volver a Vallenar, porque ella vino con los días, pero se quedó mucho más de los días que pensábamos. Por eso tiene que volver. Claro, si cuando uno está de visita, siempre es una molestia. Abuelita, ¿no vas a trapar al estreno? Ay, mi amor, mi cielo, mi vida. Ay, Verón, mi amor. Ay, Verón. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Que desde que sé lo que gana, me siento de más en esta casa. Ah, y quería decirte que si te es incómodo para ti y te despierto en las mañanas, yo perfectamente puedo dormir ahí en el living, ¿ya? No le pongas, Julio, ¿ah? No le pongas. Esta sí que es una linda sorpresa. ¿Tienes diez minutos? Yo creo que tengo más de diez minutos. Claro, sube. No, no, no. Aquí nomás. Es que tengo que ir a visitar a un cliente. Ah, no sé, ya entiendo. Tienes que ir a ver a un cliente y como te quedaba acá cerca pasaste a verme. No, no. Quedaba al otro lado de la ciudad. He venido especialmente a verte. Sabes, he estado pensando mucho en lo que conversamos y... Vania, yo quiero que tú seas feliz. Y si eres feliz con ese desgraciado... O sea que nos vamos a seguir viendo. Amigos. Como siempre, no más. Bueno, Airita. ¿Me la llevo a alguna parte? ¿Acaso me estás echando, güey? No, no te estoy echando. Lo que pasa es que me tengo que ir a trabajar. Oh, qué late. Es que no me quiero ir a la pensión todavía. Ah, bueno. Ay, qué desgracia, qué desgracia que se haya ido Humberto. Ese sí que era hombre, oye. Era una cosa, era divino. Sí, ¿ah? Lo pasaron muy bien ustedes dos, ¿no? Dime una cosa, ¿cuándo se van a casar? Ay, chistocito. Tú sabes que es bastante difícil porque él vive en Buenos Aires. Ya, bien, en definitiva. ¿Te llevo a alguna parte o no? Sí, sabes que sí, me voy a la cine a ver una película. Sola como dedo, pero me voy a ir igual. Bueno, vamos, vamos. Vengo por un problema. No, no, ¿qué pasó? Todo el santo día ha habido un escape de agua. Bueno, pero ¿por qué no entró al departamento? Claro que entré, pues. Pero como usted deja el baño con llave, que sabes qué cosas tendrá guardada allá adentro. No puede entrar. Y de ahí venía el ruido. No me di cuenta, no me di cuenta. Es que con tanta distracción también, pues, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Qué? ¿Qué? No, no seas duelo, Mago, no seas duelo. Octavio, por favor. No, no me voy. No me voy. Ay, Octavio, por favor. Es que cuando tú te quedas aquí, yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Pero qué cosa mejor tiene que estar conmigo todo el día, mi amor. Octavio, ese es el punto. Que cuando a ti se te ocurre, tú estás conmigo. Entonces déjame el privilegio de decidir cuándo quiero estar yo. Pero que, escúchame, escúchame. No me puedo ir. No quiero irme. Además, no sabría cómo hacer. No sabe, no sabe. Yo le voy a enseñar. No, no. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Así, así se hace, así se hace, así se hace. Acá está la puerta. Esto se llama puento, se abre la puerta y uno se va. Ah, con chaqueta. Listo. Octavio. Ah, Dios. No me voy a ir. No, no, no. Hola, ya. Ya, pero, bueno, miren, es un año cuando te quieres. Sí. Vamos, toma. Te quiero mucho. A ti, toma. Ya. Ahí está. Hola. Hola. Franco, hace un buen rato que te está esperando, Rosita. Ah, entonces no es una visita amistosa, sino profesional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Mira, lo que pasa es que el Lucho se metió en un problema más o menos serio. Yo creo que va a necesitar un abogado. Entonces yo estaba pensando que a lo mejor el abogado de tu empresa lo podría ayudar. Pero por ningún motivo. Si el Lucho tiene un problema, tiene que solucionarlo él. ¿Algo más? Un rato de luna brilla en tu medio. Trae la energía, trae los misterios. Pensamientos, discusiones que... Hola. Hola. Hola, tía. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué por aquí? Le estaba contando mi película. ¿Ah, sí? ¿Qué le pareció? No le gustó. Bueno. Pero la voy a hacer. Le juro que la voy a hacer. Los dejo. Gracias. ¿Qué tal, tía? Aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Qué le trae por aquí? Recibí cartas de Francia. ¿Ah, sí? ¿Algún problema? Nada. Todo lo contrario. Me ofercen una cosa bien importante. Sí. Hacerme cargo del ajuar de una boda que es muy importante en Francia. Yo le cosí a la familia de la novia. ¿Acepta? Mira, me gustaría mucho realmente. Pero antes que nada, quisiera saber hasta cuándo te vas a quedar aquí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra, tía? Para mis planes, sí. ¿Hasta cuándo te piensas quedar aquí? ¿Amador? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Sí. Mira, mira. Lamento arruinarte tu salida a la ópera, pero... Qué bueno que te encontré. Escúchame bien. Me enteré que Lucho está con problemas. No, no, no. No solamente de plata. También necesita asesoría legal. Yo quería que tú lo supieras. Sí, claro. ¿Con quién hablas? Con una amiga. Venecita. Venecita, Venecita, venga, por favor, Venecita. ¡Píllame si puedes! No, 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 no. Yo estoy muy cansado. No puedo seguir corriendo más. Si te quieres quedar allá abajo, allá abajo te quedo. Ya, chao. ¿No lo puedo creer? Néstor, todavía no te vas. Claro que no me voy. Claro que no me voy. Primero tengo que ir a dejar a la selva, esa estúpida persona. Y después, no puedo perder a esta niñita. Ya, ya. He corrido por todo el edificio. Mira cómo está. Mira, me estoy muy cansado. Ya, a ver, a ver, Vanessa. Tú vas con la mamá. Si tú no estás sin nada. No, no sé hacer nada. Yo no sé hacer nada. ¡Píllame si puedes! ¡Píllame si puedes! ¡Píllame si puedes! ¡Píllame si puedes! ¡Ya, ya, ya! ¡No se está haciendo nada! ¡Píllame si puedes! ¡Ya! ¿Me va a creer, señora Caterina, que parece que el tito se enamoró de verdad de esa roticuaca, oiga? Cosas de la edad. Oiga, ¿y a su nieto le pasó lo mismo? No, 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 no. Mi nieto se enamoró de una sola mujer. ¿Qué? Y fue hasta el final de su vida. Chao, chao. Oye, ¿vas a ir así, Tito, por favor? Bueno, ¿y cómo querés que vaya, Maclovia? Pero no me dijiste que iba a ir a una fiesta, oye. Bueno, y así se ha vestido a la fiesta, po, Maclovia. Chao, chao. Estén bien. Señora Caterina, ¿usted cree que Tito está bien vestido para una fiesta? ¡Oh, por favor! ¡Por favor! No me pregunte nada, porque yo cada vez que doy mi opinión, se transforma en algo espantoso. Es la existencia cruel, loco. ¿Qué? ¿La corbata? No uso, Oscar. ¿Cómo que no uso? Yo dije con corbata. Si no uso, no tengo corbata. Yo tengo una en mi camerino. Toma, la llave. Dije corbata, no bañuelas. ¿Corbata? No sé si fuera una corbata. ¿Quién corbata es corbata? Sí, corbata. ¿Y el Lucho? No sé si lo sabes tú. El Lucho estaba en el camerino. Aquí estoy. ¿Por qué estás vestido así? Porque yo quiero que a los cabros chicos les quede claro quién es del personal y quién no. Porque si me camuflo como todos ellos, de repente me agarro con alguno y otra demanda más. No estoy dispuesto. Está bien. Quiero que esta vez sean muy discretos. Pero, Oscar, la otra vez al curado lo tratamos súper bien. Sí, ya sé, hombre. Ya sé, ya sé. Sí, ya sé. Seguro. Espero que esta noche no haya problema. Sí, señor. Sí, señora. ¿Sí? ¿Me has echado de menos? Sí, mucho. ¿Pero ahora tienes a tu papá que ha venido de visita por acá? Sí. Y parece que ha venido de bien lejos, ¿no? Lija, está listo el baño. Ya vamos. No quiero ir. No, si vamos nomás. Usted se va a ir derechita al agua antes que se ha frío. No, ya. Pateó. Pateó. No bañas. ¿El de cuándo está? Se fundió. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué le dijiste que Octavio estaba de visita? Esta niñita te ha dicho algo. ¿Tú sabes algo? Porque tú sabes que yo soy la única en el... La última en enterarme de lo que pasa en esta casa. No. Bueno, yo le he dicho porque pensé que... Él algún rato se podía ir a... A Francia. Mal que mal tiene su vida hecha allá. No sé. Oye, te juro que me hierve la sangre. Me hierve. Cuando piense que por segunda vez le voy a financiar... Ahí se sanga, ¿no? Así sinvergüenza su vida de príncipe que llegan a Europa, oye. Mamá, vamos a tener que cocinar algo muy rico para Marcos. Ay, sí. Fue hacer una diligencia y me costó mucho convencerlo para que volviera. Ese es el problema, Bonnie. ¿Cuál? Que tú me convences fácilmente. Ay, por favor, ojalá fuera cierto. A propósito, hablé con la protegida de la Monarde, esa cantante de mala muerte que canta con las doleritas. Le di un ultimátum. Le dije que o animaba la fiesta de cumpleaños, o mejor se fuera olvidando de todas las promesas que le había hecho la Rosita Monarde. Rosita. Pero qué elegancia. ¿Vas a salir? No, mujer, voy a cantar en el marrón de la C hoy. Pero si te dije que yo te iba a hacer un lanzamiento. Sí, pero Bania me dio un ultimátum. Pero ¿por qué le hace caso a ella, fíjate? Porque si ella quiere guerra. Va a tener guerra. Yo ya sé que la va a ganar. Vamos a repasar el orden de servicio. Una corrida de champaña. Tres corridas de jugo. Una corrida de tragos aguaditos. Bien. Vamos, 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 rápido, rápido. Inmediatamente. Con el servicio de colegio. Inmediatamente, con el servicio de colegio. ¡Cállate tú! 15 minutos de trabajo. 15 minutos de descanso. Repetimos el proceso y servimos la comida. ¡Bien! Solo le puedo decir buena suerte a todos. ¡A suerte! Haz de cuenta que estás en tu casa y quiero que te sintas cómodo. ¿Y tú? Tú estás cómodo. ¿Por qué me preguntas eso? Ojos de mirar he llegado en Liga Hola A esto me refería Pepito Los dejo Hola Hola, qué suerte que te encuentro, ¿no vas a salir, no? No, no, no tengo ningún plan, pasa, siéntate, no estoy cómodo Podría haberte lo dicho por teléfono, pero preferí venir a verte Ensobló con la señora Cló, y tengo buenas noticias ¿Qué? ¿Aceptaron tus condiciones? ¿Todas? Todas las económicas Nunca he entendido esta manía de comer en los dormitorios De aquí se escucha menos el ruido que hacen los muchachitos, abajo hay mucho niñito y... Oh, señora Cló, las fiestas hoy día empiezan a las 3 de la mañana Así que prepárese para una noche bien larga Ojalá que no me demuelan el marrón glaseo No, se preocupe si la van y anda vigilando todo ¡Gracias! 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 ¿Y? ¿Y que tú nos dijiste que la habías guardado en un sobre debajo de tu cama? ¡No está ahí! ¿Viste bien? ¡Busqué ahí! ¡Busqué en toda la casa! ¡No está! ¡No está! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Dijiste! ¡Que te la habías colocado! Aquí, en un sobre, debajo de tu cama Y aquí, en... Y aquí... Y aquí... No está Me lo robaron de nuevo Uy, tía, tía Bueno, si la pesta de mi hermana pregunta por mí Dígale que, no sé, pues, fue a bailar un ratito ya ¿Solo? No, pues con unos amigos ¿Quieres que te lleve? Ya, pues, te espero entonces ¿Pero te van a demorar mucho? No, mira, sacamos un par de platos más Y terminamos de conocernos con Adrián Oye, Dino ¿Y esas discos no son caras? ¿Qué tal a mayores de 18? Bueno, plata tengo y... Bueno, represento 19, ¿no? Bueno, te espero abajo, chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Tienes serena y confiada, invento las palabras que te hieren y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme, juego a quien te creas, que me importa, conozco la jugada, sé manejarme las distancias cortas. Y no me importa nada, nada, tomes o que dejes, entres o que salgas, y no me importa nada, por mucho que me empeñe, digas o que hagas. Y no me importa nada, que subas o que bajes, digas o que hagas, y no me importa nada. ¡Aplausos! ¡Gracias! Pil, encárgate de que sirvan el consomé de una buena vez y saca la mano. No estás en el regimiento, Monchú. Pasa. Permiso. Pasa. Hola. Es que como no has parado toda la noche, yo pensé que te podía servir un consomé caliente. Uy, pero que eres amorosito. Gracias. Ahí está. Estás muy cansada. Muerta. Sí, ¿eh? Gracias. Bueno, por lo menos ya pasó lo peor. Oye, quedó mucho embarrado, ¿no? ¿Muchos destrozos? No, no tanto. Yo creo que menos de lo que se esperaba. Ah, ya. Bueno. Descansa. Gracias, Franco. Te pasaste. Chau. Chau. Hola, qué bueno que te encuentro. Te estaba buscando. Hiciste pasar el susto del año. ¿Por qué? Eh, pensé que te habías ido. No, si todavía tengo que servir un desayuno acá. Ah. Oye, Paula, eh, ¿sabes que vamos a rematar la fiesta en la casa de la Chichi? Y yo quería saber si... si tú querías ir conmigo. Eh, sí. Yo creo que puede ser entretenido, ya. Ay. 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 Ay, mamá. ¿Ah? Anda a acostarte. Pues sí estoy acostada, mi hijita. ¿Ya se terminó la fiesta? Sí, prácticamente sí. Ay, cómo resultó. No tan mal. Esa tipa cantó. Y tú sabes que esa tropa de tontos se callaron, la escucharon y luego aplaudieron. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, compadre, yo creo que es la peor hora para dejarlo solo Si ya pasó lo peor, compadre, ya pasó lo peor ¿Sí? Sí Oye, estos cabros son de locos Sí, mira, mira Yo creí que no iban a dejar cantar a la mina Es que esa mujer tiene algo especial, compadre Algo bonito en la voz, en los ojos ¿Tú crees que es fácil dejar callada esta jaburía? Ya vamos, vamos, vamos Vamos al tiro Yo voy a ver esta cuestión en la bodega Vamos, vamos, vamos Tú juegas a tenerme Juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Juego a que te creas que me importa Conozco la jugada Señorita Nina Quiere visita Pase nomás Buenos días Buenos días Tenga la onda de sentarse Le traigo cafecito Le sirvo desayunito Se lo cargamos a la cuenta de ella Eso sí No, no, muchas gracias Ya lo tomé desayuno temprano Bueno, entonces lo dejo para que conversen tranquilitos Con permiso Mire, la otra vez que conversamos Me quedé con la sensación de que quedaron muchas cosas pendientes Bueno, yo tengo que irme a trabajar, desgraciadamente Para que nos entendamos mejor, señorita Nina Quiero que a usted le quede muy claro que Yo desapruebo absolutamente lo que mi padre hizo con ustedes Su padre se portó muy mal con nosotros Pero eso no tiene remedio Y tal como se lo dije en la buchique el otro día Mejor mirar hacia adelante Es más sano, ¿no? Sí Néstor, te juro que no te entiendo Gina, por favor, trabajé toda la noche Tengo la cabeza como una sopa de pilla Así que por favor, no empecemos Ya sé para dónde vas Tú me vas a decir que Te vas a casar con una mujer que tú no quieres Para sacarle pica a la mujer que tú realmente quieres Gina, por favor Cada quien con su cabacol Cada uno hace lo que quiere, ¿ya? Por favor, ¿a quién? Vamos a ir ¿Dónde? Vamos a ir a comprar ¿Y con qué plata? Con esta A ver, muestra ¿De dónde sacaste un sevillete? Vanessa, ven por acá ¿Dónde sacaste ese sevillete? Hasta luego, venida Hasta luego, Nina Uy, perdón Yo fui a salida Qué gusto verlo Sí Bueno, hasta luego, Serpita Oiga, y siempre aquí es tan ruidoso, ¿sí? Los fines de semana, Wanchi, los demás días, el ruido de la calle, ¿no? Ay, pero qué ando, yo porque yo me desespero que me entran los nervios por el oído, a mí es una cosa terrible Permiso, permiso, voy a interrumpir la conversación, tengo que levantar todo porque hay mucho, pero mucho trabajo hoy día Oiga, puro pancito pelado nomás, y no podría prepararme unos huevitos con jamón, muchos huevos serán Pero con pancito pelado no veo que eran unas tostadas bien hechitas, porque aquí las tostadas son tostadas como corresponde Usted es testigo, tostaditas bien hechitas con mantequillita Si usted quiere, ¿qué me dijo huevitos con jamón? Se le hacen po huevitos con jamón, dos, tres, cuatro, lo que usted quiera Pero, por supuesto, extra Mira, si hay problema con la plata, yo puedo hablar con mi papá para que esté preste Pero compadre, me tengo que arreglar yo solito el embrollito ese No, en serio, Lucho, pero no hay problema Deben estar hablando en serio, pero no tengo idea de cuánto me va a pedir ese hueco Tengo idea de qué onda, así que si necesito plata te... Perdón, ¿los señores piensan almorzar en cama? Ah, yo sí No, no, ya Ah Bueno, ¿y compadre? Hey Franco, es verdad que tu papá te va a mandar el avión para irte a Bucoro, ¿no? A despedirte de ello Sí, ¿qué tiene? No, no tiene nada No, no empecemos ya No, no, no empecemos nada Yo estaba pensando realmente que si te mandan el avión Me moliré a llegar a mí, vos, ¿ah? Y presentarme a una primita que tengáis con un billetito para que me arregle el programa Así, ¿y tú crees que la señora Claude a ti te va a dar permiso para que te dediques al turismo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mira, si te dan permiso, yo te invito ¿Viste? Oso Oye, oye, oye Eres bastante buena para el golf, ¿eh? Yo soy buena en todo lo que hago Ay, Rosita, parece que la modestia no forma parte de tu vocabulario, ¿no? Gracias a Dios ¿Eres amigas tan menos bajoneado? Estoy saliendo a flote Me he dado cuenta después de conversar con Vania Ay, pero qué poco orgullo, Marco ¿Me vas a decir que te sientes mejor porque viste la posibilidad de volver con ella? Ve y guarda esto, ¿ya? Me espera No Me siento mejor porque he visto la posibilidad de que podemos ser amigos con Vania nuevamente Y que la quiero mucho No ¿Y eso qué significa? ¿No? Bueno, eso significa que... Que puedo enamorarme de otra mujer Sin sentirme culpable Ay, lo que es para nosotros, hija, es una catástrofe Pero es que yo no entiendo cómo puedo pasar dos veces seguidas Y nosotros tampoco sabemos ni lo explicamos Sí, pues, es que este departamento es como el paseo ahumada Entra y sale el que quiere Sí, pero meterse a su dormitorio y sin que nadie se diera cuenta Lo cuento, hermano Fíjate que yo creo que tiene que ser alguien de aquí Alguien del edificio, alguien que conocemos ¿Quién va a ser de aquí? Cualquiera de los que han podido transitar por el departamento Claro La Margarita, el Tobía, la Gladys, la Uristela, la Vanesita, la Gina, el niño ese... ¿Cómo se llama? El chico ese es Dino Dino Ah, bueno, pero así va a ser imposible saber quién se robó la plata Oiga, aquí le traigo la plata Quiero que me compre una de esas cuestiones para el incienso Igualita a la que tiene usted Sí, voy a tratar, porque la original está muy escasa Usted sabe, ahora todos lo hacen en China Oiga, pero mire, nosotros llegamos a la cole y yo le traje la plata en la fecha acordada Ahora, yo cumplí, ahora le toca cumplir a usted Mire que yo lo necesito para regalo, para el matrimonio de la Erika, pues Sí, sí, voy a hacer el empeño, le digo que voy a hacer el empeño Oiga, ¿sabe que anoche toda la gente llegó de madrugada acá? Oiga, ¿y sabe una cosa? Que yo estoy cansada de decirle a la junta de vigilancia Que compren un citófono, que compren un citófono Porque es mucho más seguro Sí, le creo, bueno, eso sería todo Oiga, no, oiga, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que usted no vaya a dejar otra vez el agua corriente? Mire que de repente nos vamos a ahogar aquí en este edificio Por supuesto, por supuesto, por supuesto Tanto apuro, madre ¿Lograste dormir algo, Aña? Un poco Un poco Son las cinco de la tarde, ¿dormiste? Un poco, no, Aña ¿Supiste que llamó a tu hermana? Ah, sí, ¿qué cuenta? No sé por qué habló con la chela Espero que la chela no le haya contado nada de Octavio Ah, no sé yo Tú sabes que a la chela le gusta correr con colores propios ¿Qué contaba la Vanessa? Tu torta Gracias Acordívate ¿Qué contaba la Vanessa? Conté esta chela ¿Qué contaba la Vanessa? Voy a dar una vuelta en auto Ya está todo arreglado con tu abogado Si quieres almorzar La Nancy te tiene preparado el almuerzo En la cocina Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿La dieta? Como siempre Dime ¿Por qué no me quieres dar la tutoría de Camila? ¿Por qué no la necesitas? No entiendo, Bania No entiendo, yo trato Trato de acercarme a ti Trato de estar bien contigo Y tú como que te escabulles Como que te vas Estaba pensando que Podríamos hacer una escapadita Al sur Otra vez Tú y yo ¿Sabes el problema? Estoy muerta de hambre Hola, papá Hola Hermosa Está igualita su mamá Hola, Lulo Hola, Lulo Mira, si tienes tiempo y quieres ganarte algo de plata, creo que tengo algo para ti ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nada Muy complicado, en realidad ¿Y es peligroso? Para nada, hombre Para nada Sigamos caminando y te explico No la traigas muy tarde ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la voy a llevar? ¿Vamos a vos? ¿Se fue? Sí ¿Te dijo algo que quedaste así? La Camila lo llamó papá Por primera vez Lo llamó papá Y de pronto me di cuenta que mi hijita No es solo mía Pase lo que pase, va a seguir siendo la hija de Octavia ¿Y a dónde está la tremenda novedad? Es que ahora tengo miedo ¿Contenta con el éxito? Eran los niñitos, Rosita Pero que dominaste en menos de un minuto Eso quiere decir que hay algo en ti que atrae a la gente Les gusta mirarte, escucharte, saber de ti Yo no soy tan misteriosa como tú crees, Rosita ¿Por qué no fuiste precavida? ¿Cómo? Yo sé toda tu historia con Octavio Silva Pero no te preocupes Yo soy tu amiga, estoy de tu lado Claro que mis amigas No hacen estupideces ¿Te gustaría ir a París? No sabes Porque yo podría llevarte a París si tú quieres ¿Y con la mamá? Mira, te voy a hacer un cuento Resulta Que vi una vez un avión muy grande con un príncipe que llegó a París Y se encontró con un río maravilloso Lleno de puentes Y en uno de esos puentes Del otro lado había Un hermoso y grande castillo Lleno de torres Lleno de ventanitas Lleno de árboles Con un jardín lleno de flores Y había uno de esos puentes levadizos Porque la gente decía que había cocodriles Entonces Ese príncipe Cruzó el puente Abrió la puerta ¿Y con qué se encontró? ¿Con un príncipe? No, el príncipe era yo Se encontró con una princesa Rubia Hermosos ojos verdes Con una naricita como la suya ¿Y sabe lo que hizo la princesa? Lo invitó a bailar Y el príncipe? Y el príncipe le hizo una reverencia Lo apagó en sus brazos Y dijo Bailemos Mientras miraba la princesa y se veía lo hermosa que era ¿Cómo le sonreía? ¿Y el príncipe se enamoró de la princesa? Vanessa, tú no te mandas sola ¿Quién dijo, por favor? Yo digo, Vanessa Mira Tú tienes que tener confianza con la mamá Eso es súper importante ¿Qué no me dices de dónde sacaste esa plata? ¿Ah? Mira Si tú me cuentas Yo te doy un regalito Una sorpresa que te tengo Dáamelo Mmm ¡Pes! 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 ¿Pes! 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 ¡Pes! Para acá ¡Pes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pes! ¡Pes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y quien de ahí? Voy a buscar las llaves que se me quedaron en el departamento Oye, oye, oye ¿Y después qué vas a hacer? Después voy a ir a mi casa Dicen que tu población es media complicada Así que si quieres que te lleve Te espero en el tipo No, no, no mamá por favor No me mandes a la Susana No la necesito Si vienen dos veces a la semana a hacer el aseo acá No No me voy a morir por hacer la cama mamá por favor Me muero de hambre No, si no paso nunca acá Además de cocinar Si, estoy tranquilo, estoy bien No, no mamita No, no estoy de novio No, no estoy de novio No me voy a casar la próxima semana Tranquila Estoy comenzando una relación con la Rosita Buenarde Cholita Te vas y me dejas sola Yo estoy demasiado nerviosa para quedarme aquí Bueno, yo, yo A mi me da miedo quedarme sola A mi también me da miedo Si no te vas a quedar sola La Margarita No prometió que te iba a venir a acompañar No, no, no Perdóname Pero yo No sé qué te ha dado a ti Oye con irte de vez en cuando Algunos días Al cajón del maíz Voy a oxigenar Voy a oxigenarme Yo me iría más tranquila Niñerita Rosita Parece que amaneció de buen ánimo hoy día Sí, estoy contenta Fíjate Contenta ¿La tía salió? Sí La llamó al caballero ese de la productora Parece que está medio entusiasmada con él Me pidió que le echaran una ayudita Ah, sí, ¿eh? Fíjate ¿Alguna otra cosita? No, gracias ¿El papá llamó? No, señorita Grato Yo siempre he tenido los pies en la tierra Yo jamás he tenido delirio de grandeza Por ahí ni nunca me la he dado de millonario Compadre A lo mejor eso no es malo A lo mejor es que tener delirio de grandeza A lo mejor la señorita Erika No me habría pateado No me habría dado la pata en el trasero que me dio Si yo hubiera sido un millonario Oye, pero corta La corta con eso Se van a la poliando con la selva Oye, a propósito La selva me dijo que tú estuviste tirando las manos ¿Estuviste tirando las manos? ¿Sí o no? Nosotros los caballeros no tenemos memoria Compadre, mala memoria Bueno, absolutamente de acuerdo Perfecto, ya ¿Pero qué estoy diciendo? Ella es una buena mujer Es un monumento de mujer, compadre Entonces, si estás con ella Estás pensando en la otra todavía Y si está lista para casarse, compadre Ahí, compadre Por eso, por eso es que estoy atravesado Porque tengo rabia, compadre Tengo rabia Yo creo que estoy atravesado con ese pelado Le tengo tirre al pelado, compadre Pero yo quiero decir una cosa ¿Qué? El pelado no es malo El español ese es una buena persona Así que ahora te está gustando el pelado Bueno, si no es que me guste el pelado Te estoy diciendo que es una buena persona ¿Sabes por qué te gusta ese gallo? ¿Sabes por qué te gusta ese gallo? ¿Sabes por qué te gusta? Porque te estás consiguiendo trabajo Por eso, ahora estáis Poniendo amigo de mí, enemigo Nada que verás Sigo, nada que verás No, corta, no, corta Que me haya pegado No, pero me haya pegado No, pero me haya pegado No, no, pero me haya pegado ¿Qué pasa con esta gente que todavía no vuelve? O sea, no por sacar el liderar de ti ¡Ah! Oye ¿Ah? ¿Así que vienen tus hermanas, compadre? Sí, llegan mis hermanas Pero por unos días, mamá A propósito, ¿me pasa algo? Sí, pero ¿qué les pasa, compadre? Lo que pasa es que en unos días más Yo creo que mi mamita se va a ir con la Jenny Pero va a llenar ¿Tú sabes que ella se va a llenar? Sí Y no sé, pues yo creo que acá Voy a echar dinero, no sé Me va a costar acostumbrarme La presencia de ella Para mí era muy importante Ya como que estoy sintiendo un poco de pena Compadre, compadre, compadre ¿Pero qué le pasa? Cuando usted sienta pena, compadre Usted llama a su amigo Néstor ¿Para qué son los compadres? Sí ¿Sabe por qué yo lo entiendo a usted, compadre? ¿Qué, compadre? Usted va a sentir este departamento vacío En cambio yo con la badrecita y la Gina Lo siento tan lleno, compadre Tan lleno Vanesa, ábreme la puerta ¡No! Vanesa, ábreme la puerta, te dicen Si no me voy a enojar contigo, de verdad ¡Vanesa, ábreme la puerta, inmediatamente! ¡No, te dicen! ¡No, no, no, no! La noche escapada del reloj Robándome el amanecer Se puso un antifaz el tiempo Sacudiéndome la piel Y aunque la vida no vuelve atrás Aún queda en el alma un lugar Un poco de tiempo Un nuevo momento Un beso en la soledad Y aunque la vida no vuelve atrás Hoy viene a buscar su lugar Un sueño perdido en el tiempo Un rayo de luna brillará en tu pelo Trae la energía, trae los misterios Tupera la historia, quiebrala el silencio Destira el pasado contra que nuevo En el calendario se enredó la vida Porque el tiempo siempre busca una salida Se apaga una estrella, se enciende una herida Y la historia vuelve al punto de partida Y aunque la vida no vuelve atrás Un rayo de luna brillará en tu pelo Trae la energía, trae los misterios Aunque la vida no vuelve atrás Un rayo de luna brillará en tu pelo Aunque la vida no vuelve atrás Trae los misterios Volverá la historia, quiebrala el silencio Destira el pasado contra que nuevo Un sueño perdido en el tiempo ¿No te haces aquí en esta casa? ¿Por qué están vigiladas? ¿Qué están queriendo en vigilancia? ¡Suéltame! ¡Está en mi casa! Sí, por favor O sea, con suerte tus viejos trabajan en esta casa Mis viejos viven aquí, ¿ya? Sí, cabrón, yo soy, no sé El príncipe ha encantado Llevámonos de la pata Tú tenías que ser la primera en saberlo, creo ¿Se casaron? Puedes contar con todos los abogados de mi empresa y... Y con la plata que sea necesaria también Marco Te puedo atender en mi oficina Tengo muchas cosas que hacer Mi papá me va a llevar a París